Hay una cosa muy especial en los premios y en este ha sido más especial todavía porque vuelvo a mi tierra y es que de alguna manera hacen como el recorrido de lo que ha sido tu vida, tu vida profesional pero es que la vida profesional no va aparte de lo que es tu vida personal entonces ya para pensar en llegar a Valencia, en la que tengo unos recuerdos maravillosos de hace muchísimos años cuando tuve la grandísima suerte de pasar mi infancia aquí, una infancia feliz que yo creo que es lo que me ha hecho después, más adelante cuando la vida te pone algunas dificultades poder superarlas con entereza, con alegría, sabiendo quiénes son la gente que quiero de verdad y la gente que siempre está a mi lado y bueno, muchas veces parece que el premio es simplemente reconocimiento o algo que haces mejor que los demás pero la realidad es que cuando se hace un pequeño resumen de tu vida profesional que ya os digo que va unida a tu vida personal te das cuenta de que uno al final es lo que es por sus errores y por sus aciertos pero sobre todo por la gente con la que ha convivido y ha compartido las buenas cosas y si hay algo que tiene este premio, estoy de acuerdo con Sergio y con Josep es que es un premio que se ha creado alrededor de la persona de Vicente Monfort y que ha conseguido crear por lo que veo aquí y en los vídeos también te transmite determinadas cosas y es que se ha creado una familia que esa familia está dispuesta a seguir trabajando para que se siga manteniendo no solamente su recuerdo sino que las siguientes generaciones que vienen puedan seguir disfrutando de lo que es la cultura la cultura es vida y aunque hay algunos sectores que se empeñan en creer que solamente es entretenimiento y por lo tanto prescindible me parece que se equivoca muchísimo porque es cierto que al cabo de los años después si hablamos de cine hay películas que en su momento a lo mejor se criticaban muchísimo y que sin embargo ahora forman parte de nuestro recuerdo, de nuestra vida de nuestra cultura no solamente para nosotros sino también para el exterior y que aunque estas nuevas películas, estas nuevas historias que estemos contando estén dentro de determinados géneros que pueden ser la comedia o el género que parece que solamente es miedo forman parte también de un momento que estamos pasando en España de un momento que estamos viviendo de unas nuevas ilusiones por ejemplo, con Alicia está empezando su nueva etapa de fallera mayor no lo vas a olvidar en la vida, eso te lo digo ya o sea que intenta disfrutar al máximo y eso es la cultura también disfrutar al máximo de una pintura disfrutar al máximo de una película disfrutar al máximo no sé, de cualquier expresión artística que las expresiones artísticas siempre salen del corazón y en este caso la grandísima suerte que tenéis aquí en Valencia que con cualquiera que hable dicen bueno es que nosotros de cualquier expresión hacemos una fiesta y ¿qué pasa? que la fiesta no es cultura ¿qué pasa? porque nos estemos divirtiendo no es cultura yo creo que no solamente hay que acordarse de determinados momentos pasados momentos muy malos todos los que hemos pasado sobre todo los que tenemos que dar la cierta pero también nos mantienen en pie esos buenos momentos este es un buen momento porque es un premio que te hace recordar lo que realmente importa que son los nuestros lo que has pasado y lo que nos queda en el futuro muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos